¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Las mujeres son tierras! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Con la cunera, colorá! Aja, 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 cuando dejaba todo suena, que dejé de irme contra tu bebé con su movimiento, y bien hacer ella me da, un más color de canela, y no sabor a pimienta, pero no botas a miel, me calaba, que se ponía el color y por eso le dio, que había tantas de patas, y que no me diera nada en su suelo. Con la pudiera dolorante Esa mirada es un mejor que pica mamá Con la pudiera dolorante Con la pudiera dolorante Con la pudiera dolorante Y que yo estoy mirando Tampoco que con su movimiento La pina se me llama Que yo no puedo ir a la cabela Que yo no puedo ir a la cabela Pero como en casa Leila me encanta Para la pudiera dolorante Y por eso le digo Que le gusta tanto que pasa Que yo no puedo ir a la cabela De aquí para allá Para la pudiera dolorante Y aquí tiene que ir a la cabela Con la pudiera dolorante Con la pudiera odorante Con la pudiera dolorante Y todos asign perfectas Aquí tiene que ir a la sabida Con la pudiera dolorante Pero como en casa ¡Sensacción! ¡Fu conversation! Fue amor de que andando солenidad Y este señor dijo me da la flor de canela, con el sabor a pimienta, pero porque como atrasa, déjame cantar, para que viera por ahora, por eso le doy mi lindas a tu papá, que viera por ahora, 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 ¡Gracias!